Te perdí y me duelen al fondo del alma Mi corazón destrozado, te ama más que ayer Estas son las palabras sinceras de Millón Miranda Con sabor Llegó lo que faltaba en tu fiesta Purita calidad De ganancia Con sabor Arriba la alegría ¿Dónde estará mi amorcito? Lo ando buscando y no lo encuentro por ningún lado Es imposible olvidarme de sus ojitos A los que amé y cuento del alma Por un capricho yo los perdí ¿Dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? Si lo tenía, si lo amaba Lo perdí por conquistar Una falsa ilusión Lo perdí por conquistar Una falsa ilusión ¿Qué te pasó, ¿qué te pasó? ¡Epa! ¿Cómo decirte en ruido Que así no era nuestro destino Ni nuestro final ¿Dónde, dónde te fuiste, mi amor? ¡Tonto corazón! A gozar, a gozar ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Miria Miranda! ¡Cómo goza! ¡Sigue, sigue! Solita de mi camino Lo esperaré a él Con la fuerza de su recuerdo Y decirle al oído Que así no era El final ni nuestro destino Por un capricho yo lo perdí ¿Dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? Si lo tenía, si lo amaba Lo perdí por conquistar Una falsa ilusión Lo perdí por conquistar Una falsa ilusión Hoy llegó el mar Con sentimiento ¿Cuál sueño? ¡Cabor! Por un capricho yo lo perdí ¿Dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde, dónde se me fue? ¿Dónde, dónde estará? Si lo tenía, si lo amaba Lo perdí por conquistar Una falsa ilusión Lo perdí por conquistar Una falsa ilusión Así se baila Así se baila Así se cruza Así se baila Muévete, muévete Muévete Miriam Miranda Muévete, muévete Esa vueltita, muévete A la ronda, a la ronda Menea, menea Su vecino Menea, menea Hombres y mujeres La huelita Esa ventecita Y otra ventecita Zapatea Así, así Menea, menea Menea Raúl